El presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador dio inicio al fin de un ciclo presentándose en su última conferencia mañanera, la cual fue dedicada a destacar puntos de su sexenio y dirigida a sus simpatizantes. Con su ya recurrente frase, ánimo, AMLO comenzó su mañanera y ofreció una lista de estadísticas socioeconómicas donde destacó como principal logro la salida de 9.5 millones de personas de la pobreza, según datos del Banco Mundial. También resaltó que el PIB es 4.5% mayor al que recibió en el último trimestre de 2018, con lo que la economía de México escaló dos puestos a la posición 12 mundial. Invenció en un aumento récord del 110% en el salario mínimo en términos reales, mientras el último dato de agosto establece una tasa de inflación general del 4.92%. AMLO recalcó que estaba contento que estas conferencias continúen con la presidente electa Claudia Sheinbaum, las cuales especula tendrán lugar desde el 2 de octubre en punto de las 7 de la mañana. A su vez señaló que se encontraba muy satisfecho con lo logrado en su mandato y agradecido con el amor de los mexicanos. Decir que me voy muy satisfecho por el cariño de muchos mexicanos, mujeres, hombres, cosa que agradezco de todo corazón. Me dediqué a servir al pueblo. Me siento muy orgulloso, muy contento de que atendimos a todos, escuchamos a todos, respetamos a todos, pero le dimos preferencia a los más necesitados. López Obrador no pudo evitar conmoverse hasta las lágrimas al escuchar una canción que le fue compuesta especialmente para su despedida, llamada La Paloma, donde entre los participantes estuvieron la cantante Eugenia León y su esposa Beatriz Gutiérrez Müller. En contraste, la organización Artículo 19 documentó en su informe seccional sobre libertad de expresión en México que en este espacio hubo 179 agresiones contra periodistas, mientras que la Sociedad Interamericana de Prensa alertó en un informe de que el presidente desde su conferencia ataca permanentemente con discurso lleno de descalificativos a medios de comunicación y periodistas, mostrando los claroscuros de este polémico ejercicio. Según datos expuestos por el vocero de Presidencia Jesús Ramírez Cuevas, esta mañanera final sería la 1.438. Sin embargo, se estima que si en promedio duraban dos horas y media, se arrojaría un total de 3.595 horas de conferencia, o sea, casi 150 días naturales, de los cuales AMLO solo no asistió en persona las tres veces que tuvo COVID-19.